Esta semana en De Acuerdo, ¿qué es lo que viene ahora para EPM después de aprobar el proyecto de Acuerdo 150? Una decisión que deja preguntas abiertas, aunque todo el Consejo apuesta unánimemente, desde distintas perspectivas, al fortalecimiento del grupo empresarial. Los Consejos Municipales de Paz son la herramienta que necesita la frágil paz colombiana para consolidar sus metas, particularmente en Medellín. La salud mental en Medellín fue revisada en debate de control político. El Consejo exige cumplimiento de la política pública y presupuesto para su prevención y atención. Avanza la discusión del presupuesto general para el 2019. Cada dependencia pide sus recursos para terminar de cumplir con las metas del plan de desarrollo. De acuerdo, sábado 1 de la tarde por Telemedellín, siempre con voz.